Mars 17 Se va a poder, se va a poder pues Pero como haces este... Hay que ir a... Tú estás por eso que p*** cuando vas a estar visitando Tú estás por eso que p*** cuando vas a estar visitando Electro Boys Calidad 7 estrellas Publicidades El insufrible Warming Desde Santa Ana, Guitlalpan, Hidalgo, México El insufrible Warming Desde Santa Ana, Guitlalpan, Hidalgo, México Estos son cabrones, dicen Queremos que lleves el equipo Que llevasse a Tlanepantla Si señor No manches, un equipo Si ustedes ven los videos Sonido con Tlanepantla 2012 La alta tecnología No hombre, impresionante la verdad Un equipo Y bueno, pues estos cabecillas dicen Cuanto y de a como Y bueno, vamos a ir con todo el equipo Completo allá Sorprendente Y bueno Ya saben en lo de las fotografías Encontramos a un amigo Que Oye güey, ¿de dónde eres? No, pues soy de Puerto Rico ¿Y qué chingadas hace un güey de Puerto Rico? Con unos cabrones de Hidalgo Dice, no, pues es que me casé con una chilanga Le digo, bueno Un saludo para mi valedor de Puerto Rico Sí señor Que hoy nos acompaña Qué bueno Cuídame la chilanga, carnalé No te vayas a pasar de rosca Porque Gacha tu pinche calavera Es más Es más Te voy a dedicar esta rola Ay corazón Qué dolor Qué dolor Mata fama Mata fama Esto va Para toda la gente De Santa Ana Huey Calpan Hidalgo Yeah yeah Y escucha Paco García El sonido de California De los hermanos García Sé que tengo la culpa Por enamorarme De un amor prohibido Que llegó a robarme El sueño por las noches Secretos que tenía Mi corazón tan frágil Lleno de melancolía Mi muestra no es tan fácil Tardeo que no se descubriría Y preocupada me dices Que lo nuestro terminó Me dices que te marchas Que no puedes llegar tarde Porque allá en tu casa La guerra ya empezó Amor no me digas adiós No No te vayas Quédate conmigo Esta noche Amor por favor No No me dejes Abrázame hasta ver el sol Como otras veces Esto va para que lo estrene Chomis Reyes Y el sonido Ticlali El insufrible Del sabor Esto es Una exclusiva más Del que representa En Salinas, California Publicidades El insufrible Guarumín Guarumín Yeah, yeah Lo nuestro no es tan padre Tardeo que no se descubriría Y preocupada me dices Que lo nuestro terminó Me dices que te marchas Que no puedes llegar tarde Porque allá en tu casa La guerra ya empezó Amor no me digas adiós No 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 te vayas Quédate conmigo Esta noche Amor por favor No No me dejes Abrázame hasta ver el sol Como otras veces Ay, ay, ay Oh, wow Amor No te vayas No me dejes Para foto y video American Records El original Bosa Música